Los 188 años de fundación o de creación de nuestro glorioso ejército ecuatoriano, es así que porque estuvimos en un sinnúmero de actividades por el proceso electoral, hemos postergado la fecha de la ceremonia cívico-militar a realizarse aquí en Zamora. Es así que realizamos el día de hoy la ceremonia cívico-militar aquí en el Parque Central con las dignas autoridades del Cantón Zamora, como fueron la señora gobernadora, el señor prefecto y el señor ingeniero alcalde del Cantón. ¿Es importante el trabajo que hemos desarrollado en el Batallón de Cielos de la Centro de Zamora? ¿Es importante pasar a...? Sí, nosotros como Batallón de Cielos de la Centro de Zamora y como Fuerzas Armadas estamos prestos para colaborar en todo lo que tenga que ver las actividades de aquí del Cantón. Es así que el día de hoy hicimos una entrega de un pergamino a las dignas autoridades, como les nombré anteriormente, a las tres autoridades del Cantón, por el valioso aporte desplegado por las instituciones, con nuestro batallón y por ende con nuestro glorioso ejército ecuatoriano. Sí, seguimos trabajando permanentemente las 24 horas en el control de tráfico de armas, municiones, explosivos, accesorios y los derivados de petróleo en todas las vías que conectan con nuestro Cantón Zamora para precautelar la seguridad, la integridad, coadyuvar a la integridad de la seguridad de las personas y de los bienes y de los recursos del Estado.